Y seguimos hablando de Navidad, en este caso de una de las novedades que incluye el programa de fiestas de este año. Se trata de un espectáculo piro musical que se celebrará el sábado en la Plaza de Vais, a las 7 de la tarde. Uno de los elementos más característicos de cualquier fiesta en el Che es la pólvora. Por eso este año el Ayuntamiento quiere abrir las fiestas navideñas con un piro musical en la Plaza de Vais. Será este sábado 22 de diciembre a las 7 de la tarde y en él se combinará la música, los juegos de luces y los fuegos artificiales, pero con un toque navideño. Este espectáculo comenzará con la aparición de los personajes infantiles más seguidos por los niños, entre ellos Bob Esponja y Patricio, que estarán allí a partir de las 6 y cuarto. También decir que hemos hablado con él y nos ha asegurado que va a estar aquí el día 22, que será Papá Noel. También vendrá a visitarnos a la Plaza de Vais para que todos los niños y las niñas puedan hablar con él. Y decir que este espectáculo concluirá, como digo, a las 7 de la tarde con el espectáculo de luz, música, sonido y pirotecnia. Yuz eso. Yuz produz